¿Dónde estás viviendo ahora? No, ya regresé. Qué bueno. ¿Vienes a qué? ¿A teatro, serie? ¿No? ¿A visita? Vine hace... Llegué el 26 de junio a 10 días a ver a mi mamá y no me gustó cómo estaba y me quedé. ¿Cómo está ella? Y pues ya me quedé. Un poquito. ¿Perdón? ¿Cómo está tu familia? Un poquito, ¿no puedes contar? ¿En qué sentido? Sí, o sea, de todo lo que ha pasado en tu familia, cómo están tus hijos, tú, cómo te encuentras. Pero, ¿no? Te ánimos, te ánimos. Pues, fue complicado que se me fueran los dos en año y medio. Julieta, desde que yo llegué y vi mal a mi mamá, le hablé para que viniera a México también. Y estuvimos, pues prácticamente toda la familia muy, muy, muy pegados a ella. Con las giras que yo tenía en Sudamérica y Estados Unidos, si yo me iba, mi hermana me relevaba. Y cuando yo regresaba, ella se regresaba a Minnesota. Y pues ha sido complicado y cumple cuatro meses que se me han hecho como cinco años. No me pasó lo mismo cuando murió mi papá. Esto sí se me ha pasado muy, 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 muy lento. Wow. Dicen que a veces creo que queremos más a la mamá que al papá. ¿Es más en ese sentido aquí, Héctor? ¿O es por igual? No, no creo que sea por eso. Y no creo que queramos más a la mamá que al papá. Como hombre, ¿no? No. Las hijas creen más al papá. Eso es una tontería, por favor. No, no creo que sea por eso. No sé por qué se me ha pasado tan despacio el tiempo. No sé si es porque estuve pegadito a ella y porque murió en mis brazos. No tengo idea. No sé. El trabajo a veces sana muchísimo y tú tienes mucho trabajo. Ahorita, ¿cómo estás en este sentido? ¿Estás trabajando o vienes? Pues con mi nuevo proyecto de qué chingados haces aquí, que es de muchas cosas, sí, me mantiene muy ocupado. Completamente ocupado. O sea, de hecho, para actuar y demás, si no llega algo que de verdad me vuelva loco, no hay manera, no hay manera que deje de hacer mis talleres, mis retiros, las conferencias, el podcast, las pláticas, eso me tiene feliz y ocupado. Lo de Cien Díaz me pareció muy buenísima esa serie. Muy divertida. Sí, ¿ya no va a haber más? No, tenía un principio y un final y de hecho las dos temporadas, se crearon dos temporadas por la pandemia, pero no era de dos temporadas. Y le fue más bien en Netflix, le fue mucho mejor, ¿verdad? No, en Netflix fue un bombazo mundial. Sí. Pero un proyecto como ese sí te gustaría. Ah, no, si llega un proyecto así, sí lo hago, pero si no, o sea, si no llega algo que me apasione y me vuelva loco y diga, es que esto no lo puedo dejar pasar, no, dedicado a mi otro proyecto. Oye, Victoria, ¿cómo has sentido tú la situación social en México, todo este feminicidio, esta inseguridad que estamos viviendo los mexicanos? Espantoso, pero no es de ahorita, o sea, esto es desde hace muchos, muchos años y ningún gobierno se ha tomado la delicadeza de hacerse responsable de nada. La diferencia del de actual y el de los otros es que los otros no hacían nada, pero este se da golpes de pecho de que está haciendo mucho y realmente no está haciendo nada. Entonces, esa es la única diferencia. En lo que no son iguales es en eso. En todo lo demás, es más, este es peor que cualquier otro. ¿Y qué opinas por la cancelación que le hicieron a tus compañeros actores, por ejemplo, por el tema del tren de Maya? Defíneme la cancelación. Que los desinvitaran no es una cancelación. ¿Los desinvitaran justamente porque Eugenio Derbez no pudo estar? Absurdo, ridículo, y además la reunión con ellos no debió haber sido en Palacio, debió haber sido en el lugar y con los expertos. ¿Tú también estás en contra de la creación de este proyecto? No, a mí lo que sí me molesta es que deshagan los cenotes y deshagan la naturaleza. O sea, hay muchas maneras de poder hacerlo sin que eso suceda. Y que además te quieran vender y dorar la píldora con... No, 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 todos esos árboles que quitamos los vamos a... Por favor, y oíste hace una semana lo de cuatrocientos y tantos millones de... Y tantos mil millones de árboles que van... ¿Es que van a reforestar el planeta o qué? O sea, es muy estúpido. Creen que la gente somos tontos. Justamente, ¿qué piensas? Que Eugenio Derbez tuvo que defenderse en redes sociales porque estaban utilizando fotos de años anteriores diciendo que él estaba mintiendo, que estaba a favor y que... ¿Uso todo lo para defender? No, que él había sido padrino para Iscareti y todo esto, cosa que no pusieron. Sí, no, no, no. Pues ya sabemos cómo son las redes sociales y cómo tienen a las mascotas amaestradas, adiestradas, para hacer todo ese tipo de artimañas. A ellos los instruyeron muy bien y les dijeron tú insultas o baja, provoca que la seguridad de las personas se vaya al piso y entonces van a pensar dos veces antes de volver a criticar al presidente o al movimiento. ¿Y qué piensas que parece que ya el presidente pues está atacando directamente a Eugenio Derbez? ¿Qué está afuera de sí? No, que lo llevaron traidor a la patria. ¿Qué está afuera de sí? Que lean, por favor, en la Constitución qué significa ser traidor a la patria. Está afuera de sí, está enloquecido. Le quedó inmenso el puesto, inmenso. Entonces, pues, por eso, para aparentar que está haciendo algo y para demostrar que tiene poder, pues se mete con Loret, ataca a Derbez, ataca a los diputados que no votaron a favor de su reforma y los llaman traidores a la patria. En serio, de verdad, que lean qué demonios es traicionar a la patria. Oye, por ejemplo, me queda claro que tú no aspiras a un cargo político. ¿Qué pasa? Sí, soy una persona inteligente. ¿Y qué opinas, por ejemplo, que, bueno, el diseñador mexicano Mitzi está participando justamente por un cargo público? No, o sea, si está preparado y va a hacer algo por el país y los ciudadanos, qué bien que lo haga. Pero si nada más es por popularidad o por llenar un hueco, es absurdo. Ese no creo que sea, o sea, si es su propósito, lo felicito y lo apoyo. Y si no, pues que se dedique a lo suyo. ¿Celebras que a lo mejor como Roberto Palazuelos que esta aspiración que tenía finalmente le declinaron ese nombramiento? Pues lo que pasa es que por declaraciones de él de antes no pensó y nunca vio hacia el futuro. Nunca se imaginó que él hubiera querido tener un cargo público y entonces eso jugó en su contra. No tengo nada que hacer ahí. Además, los que decimos las cosas como son, no podemos estar en la política. Ahí tienes que ser diplomático y político y yo es lo último que tengo. Yo digo las cosas como son y como van y si no me gusta algo y si oigo una pendejada o alguien me pregunta algo, se me ve en la cara. Yo no sé ser así. No lo sé. Yo no sé. Yo no sé. Gracias.